Con filas que avanzan rápidamente, lucen los módulos del Instituto Nacional Electoral, a unos días de que vence el plazo para tramitar o actualizar la credencial de votar. El 22 de enero es la fecha límite para que las y los ciudadanos actualicen datos o soliciten renovación, por pérdida, así como la inscripción al padrón electoral para las personas que cumplan 18 años antes del 2 de junio de 2024. Lo importante es que ya me permitan votar para tener más beneficio, para obtener un trabajo, ya que casi no permiten tener menores de edad. A los módulos acudieron por razones diferentes, pero todos porque la necesitan para hacer trámites, tener una identificación oficial y hacer efectivo su derecho a votar el próximo 2 de junio. Para todos los documentos se necesita la INE, cualquier tipo de trámite es la INE, efectivamente. Felipe fue para hacer la reposición, toda vez que perdió su anterior credencial, y el trámite tuvo una duración menor a 15 días, desde la solicitud hasta la entrega del plástico. Es rápido, más que nada porque sacas tu cita en línea y ya es más a como era antes. Fue el año pasado, en diciembre, los últimos días, no recuerdo, pero sí, los últimos días de diciembre. Por decisión unánime, el Consejo General del INE estableció la fecha límite para tramitar o actualizar la credencial, para que esté vigente y válida para la jornada electoral. La única excepción será para las y los ciudadanos que la extravíen, cuyo plazo máximo para solicitar la reposición será el 8 de febrero. Con imágenes de Albertico Hernández, para SICOM Noticias, Pilar Pérez.